Una madre abraza a su hija en la frontera entre México y Estados Unidos. El gobierno entregó la pasada medianoche a 34 niños menores de 5 años a sus padres, por lo que no cumplió con el plazo dado por la justicia para proceder a reunificar a 102 pequeños que fueron separados de sus familias en la frontera sur por la administración del presidente Donald Trump. Los 34 menores que fueron entregados a sus progenitores dentro del plazo marcado por un tribunal de California que concluía a las 12 y 1 hora local, 4 y 1 GMT, se unen a los 4 que ya habían sido entregados antes de la hora límite, según informó hoy el canal CNN. De acuerdo con la cadena, que cita fuentes del Departamento de Salud y Servicios Sociales, HHSE, responsable de la tutela de los menores que actualmente se encuentran en centros de acogida, las autoridades no han entregado a los 64 restantes ante imposibilidad de haber comprobado la relación de parentesco a tiempo. Cerca de 3,000 menores fueron separados de sus padres desde que el pasado mes de abril la Casa Blanca decidiera adoptar una política de tolerancia cero contra los inmigrantes que entraban al país irregularmente por la frontera con México, medida que finalmente fue suspendida a mediados del mes pasado por las enormes críticas recibidas. Sin embargo, el juez federal Danas Abraud determinó a finales de junio que el gobierno debía reunificar a estas familias y dio 14 días de plazo a la administración para cumplir con la sentencia en el caso de los menores de 5 años y de 30 días para los mayores de esa edad. Por este motivo, en las últimas semanas las autoridades han estado trabajando a contrarreloj para poder certificar la relación familiar de los menores y sus progenitores, lo que llevó a la administración a destinar a un equipo de 230 personas para que realizara pruebas de ADN que permitieran establecer el parentesco. Notas relacionadas, no somos criminales, la mega redada de ICE contra indocumentados. 12 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 El sheriff de Los Ángeles violó la constitución al mantener 12 de julio de 2018 Amazon Prime Day Que si cuando comienza 20 de junio de 2018 Patrulla fronteriza acusa al alcalde de Nueva York de falta migratoria 12 de julio de 2018 Los mejores 5 perfumes de mujer Según la personalidad 9 de julio de 2018 Si Ustis rechaza ajuste migratorio a portadores de Green Card 12 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 Gobierno está cobrando u 800 dólares a inmigrantes por exámenes de ADN 11 de julio de 2018 4 beneficios y propiedades del magnesio para tu salud 9 de julio de 2018 ¿Por qué las huellas de miles de inmigrantes podrían llevarlos? 12 de julio de 2018 8 sandalias de correa al tobillo para estar cómoda y 9 de julio de 2018 Arman campaña contra inmigrantes Es tu obligación reportar a indocumentados 12 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Gobierno de Trump apoya impuesto a remesas que envían inmigrantes 12 de julio de 2018 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!